¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, si hay un articulista en este caso, periodista y abogado, Jesús Manuel Ruiz, creo que tiene propiedad para hablar no solo de las campos, sino de televisión y de un poco todo también de problemas legales. En este caso no, vamos a hablar de problemas legales o sí, podrían llegar a ser problemas legales porque a Terelu le han puesto un ultimátum en su contrato, le han dicho que oye, o va a trabajar o la despiden, ¿no? Bueno, como sabéis, este fin de semana no le interesaba ir a trabajar, tenía que madrugar, no podía madrugar, perdón, mejor dicho, porque tenía que trasnochar, ¿por qué tenía que trasnochar? Porque tenía que ir al de viernes y le venía mal ir a trabajar el sábado y el domingo a Televisión Española, al programa de corazón. Así que bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido y qué es lo que dice Jesús Manuel Ruiz, que bueno, parece ser que tiene información al respecto sobre Terelu. Bueno, ultimátum, fijaros, el titular de Televisión Española, Terelu, o vienes a trabajar o a la calle. Ya van varios amagos de despedirla, pero según el propio Jesús Manuel Ruiz, temas políticos, la volvieron a meter ahí, como que la iban a despedir y otro dijo, Terelu aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me extraña mucho, ¿no? Terelu al final ahora mismo está en la picota. Es verdad que la semana anterior, cuando fue, tuve una conversación con los compañeros, sobre todo con Javi Ollo, que fue bastante fructífera. No sé si, pese a que esté ella tampoco, y se está hablando de su hija, nada más y nada menos, ¿no? De la embarazo y demás, no está trayendo a suficiente público, pero esto es un problema de Televisión Española, tampoco creo que sea un problema de Terelu, ¿vale? Es un problema que Televisión Española, pues bueno, muy pocas cosas le funcionan. Bueno, el Gran Prix y poco más. Bueno, la hermana de Carmen Borrego había decidido no asistir este fin de semana a su puesto de trabajo, pero le ha tocado madrugar en el ente público, ya la tienen calada. Bueno, o vienes a trabajar o a la calle, es la respuesta que le ha dado la Televisión Pública a la hija mayor de Teresa Campo, tras comunicar a la Televisión Pública que no iba a asistir este fin de semana al programa donde colabora en Televisión Española y que presenta Jordi González y la irrepetible Ana Igartiburu. La hermana de Carmen Borrego había decidido respaldarla por su contrato no asistir este fin de semana a su puesto de trabajo. El caché cobrado en de viernes lo merecía y así lo había hecho saber a su jefe. Es decir, que habría pedido que este fin de semana no podía acudir y le habrán dicho, sí, vale, tú tienes otro trabajo, te ha ido muy bien, pero es que ahora mismo tú te necesitamos aquí, tú estás cobrando por estar aquí y precisamente el fin de semana que más se está hablando de todo este asunto, imaginaros, ¿no? Es cuando te piras. El caché cobrado en de viernes lo merecía y así se lo había hecho saber su jefe. El saco de pato de anoche merecía hablar de muertos y vivos, refiriéndose al de viernes. En este caso era más cuestión de hablar de quien aún no ha nacido, será en diciembre. También lo ha vendido. Terelu es una crack. Bueno, hoy la matriarca de la Campos ha tenido que acudir a su puesto de trabajo en la televisión socialista. No era su intención, no podía. Así dictaba su contrato con la productora Mandarina, que pone en pie el programa de Telecinco de los Viernes por la Noche y que presentan Santiagoza y Bea Archidona. Televisión Española ha dado un ultimátum con la mujer que fue recibida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, Terelu Campos fue expulsada del programa Mañanero en Televisión Española. No era querida ni por la dirección ni por los colaboradores. O sea, fijaros, esto ya lo comentó en su momento Jesús Manuel Ruiz y aquí lo comentamos, ¿no? Que según la información que él tiene, que no la pueden ni ver ni los compañeros. Al final, Terelu, como la veis muchas veces, es un poquito despota. Un poquito, ¿vale? Voy a dejarlo de un poquito ahí porque tampoco me gusta ser muy duro. Es un poquito despota y los compañeros que tiene la verdad que son bastante buenos. Incluso Javi, oye, que bueno, es de socialité, está trabajando ahora con fabricantes de estudios, es ni que fuéramos, pero oye, reconozco que es buen trabajador, buen muchacho y que trabaja bien. Ahora, de ahí a que le caiga bien Terelu todo el mundo, pues bueno, la gente tiene un poco ahí sus reticencias con ella y lo entiendo, ¿no? Bueno, no era querida, como decía, ni por la dirección ni por los propios compañeros. Mujer repudiada, mucho rechazo provoca la madre de Alejandra Rubio entre sus compañeros del programa matinal en tres semanas, que dirige Eduardo Blanco, y el del fin de semana, el nuevo corazón, corazón, que ahora se llama de corazón, que tiene varios puntos menos de Cher normal, ¿no? Es decir, que ni siquiera con el enganche de Terelu está consiguiendo, digamos, atraer a personas, ¿no? Bueno, Televisión Española, ojito, vamos con la información, está cansada de los caprichos de Terelu. Campos es una indómita televisiva que intenta blanquear a su persona en la televisión pública y lucrarse en la televisión privada. Es decir, que está en un momento increíble, ¿no? Porque todo lo que sea estar en la televisión pública es como blanquear todo el trabajo sucio que ha hecho en Sálvame. Pero ahora bien, para una entrevistita a cobrar por gordo, venga, 20.000, 30.000 euritos, pongo la mano, ¿no? En fin, aunque aquí no sé si ponía una cifra. Fijaros la cifra, ¿eh? Que según pone en un titular Mike Abasco, Telecinco le pagó 110.000 euros en The Viernes para no decir una verdad. Es decir, simplemente para echar balones fuera, para proteger a la hija, para justificar a la hija de ese cambio hipócrita que ha hecho. Ojito, ¿eh? Ojito. Bueno, ya la conocen en el ente público. Hoy Terelu Campos, por antes de ayer, ha tenido que madrugar, ha tenido que acudir a su puesto de trabajo con cara de pocos amigos y poca agua en su cuerpo, ha necesitado madrugar. Anoche se fue con un ramo de flores y una notita de su hermana Carmen y mucha emoción. Eso sí, ha tenido que volver a aprovechar la coyuntura, otra vez el rollo. Talmem borrego, le manda un ramo de flores recordándole a la madre. El show otra vez llorando. O sea, de verdad es que me parece totalmente lamentable y patético una vez más, ¿no? Bueno, emoción pura. O sea, ha sonado el despertador y ha acudido a su puesto de trabajo o vienes o a la calle e intentado compensar a Televisión Española cuando se ha puesto a simular que lloraba al ver su posible nieto o nieta o quizás niete. Terelu Campos es moderna, mujer del postmodernismo, mujer del ayer que necesita mirar al futuro. Bueno, vamos a ver este vídeo. Cortito, me imagino. Que es un poco la recreación de cómo sería. Mira, la verdad que cuando yo lo vi por primera vez, sin haber leído el titular, dije, ostras, se me parece a él de chico. Se me parece mucho más a él de chico. Bueno, ya sabéis que esto lo ha hecho por una inteligencia artificial. En teoría es como la mezcla de ambos. Ya sabéis que esto no tiene nada que ver. A lo mejor luego no se parece a lo que estamos viendo. Porque a lo mejor, bueno, de la genética del abuelo o de la abuela paterno o paterna, pues te viene, yo qué sé, una nariz totalmente distinta, unos labios totalmente distintos. Y vete a tú a saber, ¿no? Tengo una hija con los ojos marrones y otra con los ojos azules. ¿Por qué? Pues porque tenemos familia de las dos partes. Yo tengo los ojos un poco entre castaños muy claros. Pero, en fin, pues al final es lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dile a tu hija que ella no piense el hombre que ella no tiene. Ay, menú. Alejandro y Carla. Es tan bonito este momento. Tan bonito. A ver, podría ser, ¿no? Evidentemente han hecho con una inteligencia artificial. Y la verdad que parece el de pequeño. Me parece más el de pequeño que Alejandra Rubio. Ahí como que tiene poco que ver, ¿no? La verdad. Vamos a verlo, a ver. A mí me parece Carlos lo de pequeño. Es el hombre que ella lo tiene. Ay, menú. Alejandro y Carla. Es tan bonito. Se me infunde más. Tan bonito. Se me infunde más, insisto. Esto es inteligencia artificial. Esto puede ser que se parezca. Pero, bueno, todo sería fruto de un poco la mezcla de fotos de cuando ellos eran pequeños. Y las han puesto como si fueran niños, ¿no? En fin. Bueno, no sé qué opináis al respecto sobre Terelu. ¿Creéis que va a seguir Televisión Española aguantando que ella esté blanqueándose en Televisión Española y luego yendo a cobrar 110.000 euros, según Mónica Vasco, por una entrevista brutal. Que sí, que la siguiente seguramente no sean 110.000, pero a lo mejor este próximo viernes se vuelve a asentar. Ya no por 110.000, a lo mejor por 15.000, 10.000, en base a que, bueno, ya esto está un poco pasado. Pero a aportar más detalles, ¿no? Estaría interesante para nosotros, pero lo que sí es cierto es que Terelu, bueno, que poco más que rechazaba, rehusaba de Sálvame. Y ahora, de repente, pues está haciendo las mismas cosas que en su momento, ¿no? Con unas actitudes de viernes, muy a la defensiva, muy déspota con los compañeros, en fin. Hasta aquí os puedo contar, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.